Papá 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 Paulo Búnez Frente a frente a Stephanie Stevenson Cha, cha, cha Papá Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Última, ven ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando Que esto es un juego Sólo ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás lanzando Si no prefieres No me descuido Te echo todo, todo Al oído Así es mi corazón Esos bellos momentos Ayudarte Ayudarte Aprenderé ¡Eh! Stephanie Stevenson Frente a frente a Paulo Lunes Un 4 O un 7 ¡Vaya, ay! Un 7